El animo sube y suba, el animo sube y suba Al pasar al horizonte, al pasar al horizonte El animo sube y suba Ya están las palmas del monte Ya están los cafés de Cuba, ya están los cafés de Cuba Y ahora rimarece el sorte Un día fui corredor, en la hacienda del Potrillo Un día fui corredor, un día fue el corredor En la hacienda del Potrillo, un día fue el corredor Competirá el cantador, de don y cantro castrillo De don y cantro castrillo, competirá el corredor ¡Ay, mamá! ¡Que se le compare! ¡Que suena la jornada que se le compare! ¡Como si fuera el charango! ¡Soran! ¡Ves, chiquitos! ¡Venga, mamacita! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Antes, antes!